Apenas tres alcantarillas robadas en dos meses, reporta el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco, Suapama, cifra muy por debajo de las ocho rejillas, que en promedio se robaban por día en las colonias, comentó el director general del organismo, Luis Enrique Vargas Flores. Se sigue dando, digo, en dos meses nos han reportado tres alcantarillas, lo que es las nieves, adentro de las nieves la inspectora UTI que nos lo reportó, pero ya se atiende el tema también, pero más allá de eso, esta administración pues ha enfocado también el tema de brigadas de cambio de alcantarillas, pero aunado a ello, que también llevamos a cabo la fijación de las alcantarillas a los contramarcos al suelo, ya sea concreto, adoquín, asfalto, se fijan los contramarcos para evitar el robo de alcantarilla. Todo esto aunado al que la Secretaría de Seguridad Pública, en los primeros meses de gestión hace dos años, pues se reportaban que se robaban las de Parque de la Revolución, se robaban siete o ocho alcantarillas en quince días, en una sola colonia. Obviamente nos pegaba demasiado porque, digo, no existe la alcantarilla, genera taponamientos y obviamente da una mala percepción vial a la ciudadanía. El director general del SOAPAMA dijo que por esa razón y también para dar mantenimiento al sistema de drenaje y alcantarillado, esta semana se harán algunos trabajos correctivos en el Boulevard Emiliano Zapata, en tronque con el Corredor Gastronómico. Pero que con ello nosotros, las acciones de mejora que realiza el SOAPAMA, tanto acciones de mejora como de mantenimiento, pues estamos previendo todo este lapso de tiempo de lluvia, poder prevenir con el sistema de este equipo pesado, que es el BACAL, máquina de desasorbe, para llevar a cabo el desasorbe de toda la ciudad. Recordó que por las lluvias y para evitar taponamientos como los de la 20 de noviembre, 17 Poniente y ferrocarriles, se están realizando trabajos de desasorbe. El problema son los taponamientos que existen en calle 20 de noviembre, a la altura de la panadería de la Revolución. Hemos encontrado ahí en la 17 Poniente taponamientos, a la altura de la colonia Álvaro Obregón. Todo esto debido a que con el cauce que lleva el agua pluvial, el agua de lluvia, pues va arrastrando lo que es el tema de la basura. Toda la basura que se genera a través de las calles, de las personas que no depositan la basura como debiera ser, esperando al camión recolector, pues toda esta basura la arrastra el agua de lluvia y con esto genera algunos taponamientos también en el bulevar ferrocarriles que también se ha suscitado. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. ¡Gracias!